La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar CERFADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar CERFADU En esta ocasión, el licenciado en Diseño Gráfico, Alfonso Ramza, nos habló de su tema, La Magia de CERTÚ. Entonces, empezamos. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar? Es lo que les decía hace rato, ¿no? Como preguntarnos dónde estoy y dónde quiero estar y empezar a soñar, como les decía, visualizarte hacia dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Muchas veces te van a decir que no puedes, muchas veces te van a decir que es muy difícil, ¿no? Y tal vez sí sea difícil, pero no imposible, ¿ok? Entonces, quiero contarles un poquito a grandes rasgos sobre cómo fue que empecé mi carrera. Yo estudié Diseño Gráfico y conforme fueron pasando los años, me fui dedicando un poco más a la parte de la fotografía. Siempre he dicho que la práctica es el maestro y definitivamente si quieres aprender a hacer algo, pues tienes que hacerlo y vas a aprender sobre la marcha. Si empiezas a experimentar, ¿qué pasaría si empiezas a experimentar? Yo me acuerdo que cuando empecé a tomar fotografías, ahí están algunos ejemplos. Entonces, yo empecé a tomar algunas fotografías y agarraba de que cortinas y manteles y empezaba a hacer ahí mis inventos. Y mucha gente me decía de que no, pues qué onda, está bien feo, estás bien loco, no sé qué. Y al final del día creo que el estar experimentando obviamente te da experiencia y la experiencia solo se adquiere de esa manera. E experimentando y haciendo las cosas, creo que es bien importante que cuando sueñas y te ves en algún lugar, entiendas que para llegar a ese lugar hay un proceso. Y quiero compartir con ustedes a grandes rasgos un poquito de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué harías si no te importara lo que piensan de ti? Y a lo mejor estaban esperando una conferencia diferente y yo dije, bueno, pues qué les puedo mostrar que realmente les haga cuestionarse y preguntarse qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Y desde mi experiencia, mantenerme en la pregunta siempre me ha dado como la oportunidad de ver todas estas posibilidades que podemos crear. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué harías si no te importara lo que piensan de ti? ¿Qué harías? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te comportarías? ¿No? Entonces, hazte esta pregunta y cuando realmente digas, no, pues no me importa lo que piensen de mí, haría esto, esto y esto y esto. Entonces, es cuando estás en el camino correcto hacia ese lugar que soñaste, ese lugar que visualizaste. Y así me pasó a mí. Yo me acuerdo que llegó un punto en el que dejé de compararme y dejé de ponerme a pensar si creían que mi trabajo era bueno, si no, si era buen diseñador, si era buen fotógrafo. Y llega este punto donde de pronto obviamente te da miedo, te da miedo porque allá afuera hay mil personas haciendo lo mismo que tú. Y te da miedo y te da miedo atreverte a hacer muchas cosas. Y en mi caso muy particular, cuando decidí dejar el miedo de lado y decir, ok, esto es lo que quiero, pues me voy a aventar a hacer algo más allá de lo que antes no me permitía hacer por este miedo. Y entonces, pues me voy a la Ciudad de México. Yo soy de Tamaulipas, soy de Ciudad Mante de Tamaulipas, estudié en Tampico, en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo. Y entonces decido irme, venirme, porque estoy acá, a la Ciudad de México y empiezo a trabajar como diseñador. Empiezo a trabajar en tres agencias hasta que llega el punto en el que decido dejar un poco esta parte de la vida Godín y dedicarme por mi cuenta a trabajar con mis propios clientes y enfocarme más en la parte de la fotografía y principalmente en la fotografía de moda. Entonces, es cuando dejo el mío de lado, me animo a venirme a la Ciudad de México. Y algo de lo que yo me he dado cuenta, que me ha ayudado mucho a mí a crear cosas increíbles en mi carrera y en mi vida, es la gente de la que me rodeo. Entonces, y si creamos relaciones productivas, y es lo que yo les invitaría a ustedes a cuestionarse, ¿quién es la gente que está cerca de ustedes? ¿Quién es la gente que los rodea? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo es la mentalidad de incluso nuestra propia familia? Y preguntarte, cuestionarte, ¿qué voy a poder crear de aquí para allá y de allá para acá, no? Por eso estoy hablando de relaciones productivas, donde yo te doy y tú también me das algo que nos permita crear algo juntos. Y entonces, estando en la Ciudad de México, empiezo a buscar a bloggers, influencers, que les estoy hablando de esto, es hace casi 10 años que empecé esto. Bueno, empiezo a buscar a bloggers, influencers y demás, y empiezo a decirles de que, oigan, pues soy fotógrafo, estoy haciendo colaboraciones, ¿cómo ven? ¿Les gustaría? Obviamente yo no les cobraría, solo les pido que me ayuden con alguna etiqueta. Para este entonces, pues obviamente las redes sociales no eran lo que hoy conocemos, como el impacto que tienen las redes sociales. Sin embargo, ya empezaba a tener mucho éxito estas plataformas de social media y demás. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿De qué gente te estás rodeando y con qué gente te estás juntando que te va a permitir llegar a ese lugar que al principio soñabas que querías estar donde te visualizabas, no? Entonces, la gente que te rodea es bien importante porque se empiezan a abrir canales y empiezas a crear conexiones, no? El networking para mí ha sido súper importante porque obviamente el relacionarte con personas que vayan enfocadas hacia los mismos objetivos que tú, que tengan tus mismos valores. Y ojo, no estoy hablando de que, ay, es que soy el sobrino de fulanito y ta, ta, ta. No, yo estoy hablando de crear relaciones productivas de acuerdo a las capacidades que tengas con respecto a tu trabajo. El darte cuenta que por tu trabajo la gente puede reconocerte y puede ayudarte a crear más y a llegar a lugares donde puedan ver tu creatividad, donde puedan apreciar tu talento y demás. Ok. Para esto, obviamente, siempre contemplo estas tres palabras, preparación, posibilidades y oportunidades. Ok. La preparación. ¿Por qué la preparación? Pues porque obviamente es bien importante estar preparado y estar preparado en muchos sentidos. Sí, estudiar y obviamente los que tuvimos o tenemos la oportunidad de estudiar en una escuela, en una universidad, está increíble, pero también podemos estudiar y aprender de muchas otras maneras y más hoy en día con la tecnología, con el internet, con YouTube, con tutoriales y justo con personas que te puedan aportar ese conocimiento a ti. Y entonces prepararte siempre va a ser bien importante porque después vienen las posibilidades y las posibilidades son todas esas opciones de sí y nos que se te van a presentar y es cuando llega la oportunidad. Entonces posibilidades hay muchas, pero oportunidades hay oportunidades que no vuelven. Entonces cuando se presente esa oportunidad, tú tienes que estar preparado y tienes que estar listo para dar el siguiente paso. Y entonces es cuando empiezo a crecer y empiezo a tener mis propios clientes, abrí una revista, también de esto que les comento de ir teniendo amigos y personas en mi vida y en mi camino que me fueron ayudando a crear las cosas que yo quería crear. En este caso, empecé una revista, estuve algunos años con ella, con mi socia Jessica Faustino, empezábamos a crear editoriales. De pronto todos estos sueños que tenía de hacer vestidos con cortinas, ahora ya trabajar con diseñadores y con maquillistas y estilistas y demás, se empieza a convertir en una realidad. Y para mí algo que ha sido bien importante siempre es preguntar. Preguntar yo, pregunto todo, de dónde, cómo, cuándo, con quién, por qué, para qué, si no sé, siempre pregunto. Entonces nunca tengan miedo a preguntar, porque puede haber tontos que no preguntan, pero nunca habrá una pregunta tonta. Entonces sí, te van a decirte que, ay, qué tonto no sabe, algo bien básico, no sé qué, qué te valga. Tú pregunta y sé esta puerta hacia las dudas y cuestionate todo, cuestiona dónde estás, hacia dónde quieres estar, como les decía, hacia dónde quieres estar, hacia dónde quieres ir, con quién quieres estar, con quién no, qué te gusta, qué no te gusta. Y ve preguntándote todo el tiempo para que te pongas a ver las posibilidades que hay, porque cuando tú preguntas, se abren infinitas posibilidades, ¿ok? Aquí les voy a mostrar un poquito de mi trabajo de fotografía. Por ahí, si al final tienen alguna pregunta y demás, la escriben ahí en el chat. Si volteo para acá es porque estoy viendo el chat de Facebook. Este es un poco de mi trabajo. Ya cuando me dejé por mi cuenta a trabajar ya como fotógrafo profesional, después de todo este largo camino, porque les comento, han sido ya casi 10 años. Aquí les voy a ir mostrando algunos trabajos que he hecho, algunos personales, algunas otras son campañas, algunos otros son editoriales de revistas. Ok, por aquí les voy a mostrar. Para mí es bien importante a veces, digo, en este tipo de conferencias, en este caso, en este webinar, pues sí mostrar un poco de lo que he hecho, pero sobre todo como transmitirles cómo lo he hecho y de dónde y cómo he ido avanzando en mi camino y cómo he ido avanzando en mi camino. Y como les decía, desde mi punto de vista, al final, si tienen alguna pregunta en particular respecto al trabajo y demás, pues con mucho gusto se las responderé. ¿Qué cámara recomiendas para principiantes? Gabriel Santos, por ahí nos pone en Facebook. La verdad es que más que la cámara, yo siempre he creído que lo más importante es la luz, porque sin luz, pues no hay fotografía. Entonces, cuando empiezas a dominar la luz, puedes tener hasta tu propio celular y empezar a aprender sobre la luz, la luz natural, la luz artificial. Yo me acuerdo que al principio tenía una cámara muy básica y pues en la noche había que tomar fotos de repente, tenía alguna idea, pero pues no tenía flash, no tenía luces. Y entonces era como, ok, pues ¿dónde hay una luz? Y pues córrele a la calle y ve una lámpara que tuviera muy buena luz y ahí pones a la modelo y entonces empiezas a crear fotografías muy bonitas y muy padres sin necesariamente tener todos los recursos. Obviamente que cuando los tienes, pues también es, digamos, mucho más fácil, pero eso no quiere decir que no puedas tener buenas fotografías. Les digo, incluso con el celular. Hay fotografías que yo he tomado con celular y que mientras sepas dominar la luz, para mí está perfecto. Ok, entonces por aquí les estoy mostrando algunas fotografías de algunos editoriales y demás. Me gusta mucho trabajar y colaborar con marcas mexicanas, maquillistas, estilistas mexicanos. Siempre he creído que hay mucho talento en México y entonces aprovechar lo que tenemos aquí. Ahí tengo por aquí algunas de mis, estas fueron algunas de mis fotos favoritas. La verdad es bien importante, como les decía, cuestionarse todo y preguntar todo. A ver, por aquí me preguntan, ¿cuál es tu tipo favorito de modelo, hombres, mujeres? La verdad, yo soy una persona que, la verdad me gusta fotografiar de todo y lo que más me gusta es captar la esencia. Cuando la persona es muy auténtica, por eso esta conferencia, la magia de ser tú, porque yo creo que cuando eres tú puedes transmitir, crear y mostrarle a la gente mucho más que una simple foto bonita, ¿no? Entonces, la verdad de todo, ¿qué es lo que te gusta transmitir con tus fotos? Me gusta mucho jugar con la iluminación, me gusta mucho esta oscuridad y estas sombras que ahorita más adelante lo van a ver incluso en las fotos de producto que también hago. Me gusta mucho jugar con las miradas, ¿no? Con esta sensación de que hay algo que está pasando, que te cuenta la forma en la que la modelo te está viendo o hacia dónde está viendo, como en este caso lo están viendo aquí en pantalla. Si quisiera trabajar en el extranjero, ¿qué puedo hacer para llegar a ese mercado? Me pregunta Brenda, y es lo que les decía. Preguntar y preguntar desde este lugar de qué requiero y qué requiero hacer para trabajar en el extranjero, podría ser la pregunta. Y entonces, ok, si quieres trabajar en el extranjero de entrada, así lo más básico, ¿en qué parte? ¿Europa, Estados Unidos? ¿Necesitas visa? ¿Necesitas un pasaporte? ¿Ok? Y empezar a trabajar desde ahorita en tu portafolio. Empezar. Yo, por ejemplo, las editoriales, algunas de las que he trabajado en el extranjero, es buscar la revista, buscar el editor de la revista y hacer contacto. Yo, muchas de las campañas o de los editoriales que he creado ha sido porque yo he buscado a la marca o porque yo he buscado a la revista y de pronto es como colaboraciones y entonces consigues un equipo y entre todos se ponen a planear algún concepto y demás. Y entonces así puedes empezar. No necesariamente tienes que estar en el país. Como les decía, si lo que quieres es ir al país, pues sí, cuestionarte las preguntas más básicas. ¿Qué requiero para entrar a ese país? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y como les decía hace rato, experimentar. Experimentar desde ya y empezar a hacer trabajo desde ahorita. Esta es una de las campañas que hice para la joyera mexicana Regina Castillo. Estas fotos me gustan muchísimo. Por ahí las pueden ver. Dice, ¿cuál fue su primera cámara? Nos pregunta Maximoto. Pues mi cámara fue una Kodak, una chiquitita de esas de rollo y luego otra Kodak también de las digitales que tenían la pantallita donde podías tomar la foto al instante y verla. ¿Dónde aprendiste a manejar la luz? Y si fuiste autodidacta. Justo mucho de lo que hoy sé, obviamente lo aprendí en la universidad, en las clases de fotografía, porque en la carrera de diseño gráfico nosotros llevamos fotografía análoga y fotografía digital. Ahí aprendes todo lo básico, pero obviamente a la par de cómo vas avanzando y vas creando tu propio estilo, vas estudiando justo a prueba y error y como les decía, experimentar. La única forma de aprender algo es hacerlo. Entonces, ¿cuánto puedes seguir practicando cada día? Un ejercicio que en algún momento puse en un taller era como tomarle una fotografía a una taza que la pongas en cierto lugar donde le dé el sol y ve tomándole fotografías a diferentes horas y ve viendo cómo va cambiando la luz y ve viendo cómo el volumen de la taza va cambiando, el brillo de la taza va cambiando. Entonces, practicando de esa manera creo que puedes ir aprendiendo a manejar la luz. Muchas gracias a los que me ponen por ahí. ¿Hiciste alguna maestría? No, no tengo ninguna maestría. La verdad es que lo que estudié en la universidad y todo lo demás ha sido concursos, fotografía de productos. Incluso a la fecha, hace poquito acabo de terminar de hacer un workshop con un fotógrafo que se llama Pablo de aquí de la Ciudad de México que hace foto de producto. Entonces, la verdad, como les decía, prepararse. Prepararse todo el tiempo y no creerte como Don Fregón de ah, no, yo ya me las sé de todas, todas, yo ya necesito estudiar. Yo creo que siempre puedes aprender de algo y sobre todo de las personas. ¿Ok? Porque incluso ir a un curso del que tú crees que ya tienes todo el conocimiento con un tip así chiquitito que te cambia todo, valió la pena invertir y conocer. Y como les decía, si ya eres Juan Camané, está perfecto, está increíble, que no pasa nada, pero ir a un curso a lo mejor para hacer relaciones y seguir creando redes, ¿no? Este networking que les comentaba al principio, que siempre me ha servido muchísimo. ¿Qué tanta edición le pones a las fotos si es necesaria la edición en fotos? Dependiendo del tipo de fotografía, dependiendo de tu estilo, ¿no? El cliente también. Hay muchas veces que la foto te la piden muy retocada, otras veces no tanto, otras veces sin retoque. Incluso yo cuando he creado proyectos personales, ni siquiera las retoco más que ajuste de luz y color. La verdad, me gusta mucho que la foto salga bien desde que la estoy tomando, lo menos que pueda editar la luz y así. Pero obviamente, y también otra cosa que es bien importante, reconocer que como fotógrafo muchas veces puedes tú también retocar tus fotos, pero también puedes tener una persona que te ayude a retocar las fotografías. Y entonces, sobre tus indicaciones, la textura de la piel, los colores y demás, ahí tú vas dirigiendo la edición. Porque hay veces, por ejemplo, yo que de plano no tengo tiempo para editar las fotografías y que son campañas muy importantes y que digo, no, pues prefiero mandar a editar las fotos con alguien de acuerdo a mi ojo, de acuerdo a mi estilo, siempre supervisado por mí, pero todo se vale, todo se vale. La verdad es que como fotógrafo, desde mi punto de vista, la mayor responsabilidad que tienes es jugar con la luz y el encuadre y lograr transmitir con la modelo o con los productos, incluso lo que tu cliente te está pidiendo. Aquí tengo otra de mis fotos favoritas. La verdad es bien importante el maquillaje. ¿Recomiendas tomar cursos especializados aparte de la carrera o incluso con tutoriales en YouTube se puede aprender? Claro, o sea, siempre tomar cursos, alguna maestría. La verdad es practicar, 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 practicar. Y ahí está. Déjenme ver alguna otra pregunta. Déjenme ver, a ver. Voy a hacer una pequeña pausa para conectar el cargador porque aquí me está marcando que ya se va. Permítanme. Gracias. Listo, ahí está. Y pues bueno, déjenme ver por aquí alguna otra pregunta que tengan. ¿Qué fue lo que más te costó aprender? Y yo creo que lo que más me costó aprender es lo que les decía, ¿no? Como muchas veces tenemos una definición del éxito o de cómo se tienen que hacer las cosas. Y la verdad es que la práctica hace el maestro, como les decía al principio, ¿no? Lo que más me costó aprender fue darme cuenta de lo que puedo ser capaz. Lo que más me costó aprender fue creer en mí al principio. Entonces, por eso es que justo quiero compartirles esta plática. Y justo llegamos a este punto donde dice, puedes ser todo. Y cuando puedes ser todo, me refiero a que puedes ser todo lo que tú quieras. Yo estaba muy enfocado en la parte de moda, pero después de la pandemia empecé a trabajar mucho la fotografía de producto. Y les quiero compartir algunas de las fotos de producto que he hecho. Y dice por aquí otra pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como fotógrafo? Y yo creo que lo que les comentaba, ¿no? Darte cuenta que quién eres. Darte cuenta que allá afuera habrá mucha gente, pero no hay nadie como tú. Y eso es a donde voy. Para eso voy ahorita el por qué también le puse este título a la conferencia. Aquí hay algunas fotos de producto que he realizado. Ahí está. Una de las marcas mexicanas con las que trabajo mucho es C.C. & Company. Es una de las marcas mexicanas para mí más importantes en este momento. Y es un orgullo para mí poder fotografiar muchos de sus productos. Por aquí les comparto algunas de mis fotos favoritas. Aquí sigo. Ahí está. Igual ahorita si tienen alguna duda. Dice, ¿algún consejo para hacer un buen portafolio? Pues la verdad el consejo que les puedo dar es una, como les decía hace rato, practicar, practicar, experimentar. Y una vez que tengas como esta confianza y la seguridad de querer mostrar quién eres a través de tu trabajo, lo hagas. Y no estés esperando que uno sea bueno o mejor, para allá voy. Aquí hay, miren, aquí esta es otra de una marca mexicana también que se llama LUMO, que se dedica a la venta de cuarzos, saumerios y demás. También es una de las marcas a las que les hago fotografía de producto. Ahí está. Y ahorita con esta pregunta que me acaban de hacer, ¿cómo recomiendo hacer un buen portafolio? Y esto quiero que sea como el consejo que se queden de esta plática, porque yo les puedo mostrar mi trabajo y demás y lo que he hecho y sí, pero creo que el mensaje más importante para mí en este momento hacia ustedes es que se den cuenta de quién eres, de quiénes son, la magia de ser tú. Y muchos se quedarán por ser tú y otros se alejarán por la misma razón. Y me ha pasado mucho que esta parte de ir trabajando en mí, en mi salud mental, en mi espiritualidad también, en mi energía, me ha llevado a darme cuenta que yo soy yo y que habrá muchos fotógrafos mejores que yo, otros igual no como yo. La idea es que al final del día yo soy yo. Incluso cuando me invitan a dar alguna conferencia o alguna plática, me acuerdo que al principio yo decía, ¿pero por qué me invitan a mí? Yo no soy tan bueno, hay fotógrafos que son muy fregones y que tienen un portafolio increíble y demás. Y después me di cuenta que me invitaban porque era yo. Entonces, la magia de ser tú y la magia de ser auténtico y de decir esto soy yo. Aquí no hay portafolios buenos o portafolios malos, esto soy yo. Porque podrás no ser el mejor fotógrafo o podrás ser el peor fotógrafo. Y de alguna forma u otra puedes conectar con la gente cuando eres tú, cuando eres auténtico. Muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando contrataba gente que me ayudara para trabajar. Había gente que a lo mejor no era tan buena como lo que yo estaba buscando, pero su actitud, sus ganas, su perseverancia. Yo decía, bueno, creo que ahí hay una oportunidad de crecimiento. Entonces, a veces contrataba mejor yo a la persona que tenía ganas, que tenía hambre, que tenía como esta sed de aprender. En lugar de contratar a la persona que era más buena porque la actitud no era la mejor, porque su disposición no era la mejor. Entonces, muchas veces creemos que como, ah, ya es súper bueno, entonces ya va a ser un fregón. ¿Y dónde queda esta parte humana, esta parte, como les decía? La energía de la persona, de quién es. Y como les decía también, la energía, nadie puede copiar tu energía, ¿ok? Habrá, como les decía, miles de fotógrafos, pero tu energía, lo que tú eres, lo que es tu ser, y no solo como fotógrafo y como profesional, sino también como persona, es lo que hace que conectes con tus clientes, con tus amigos, con tu trabajo y con todo en tu vida. Entonces, cuando tú te vuelves tan seguro de ti mismo y de quién eres y de lo que te gusta hacer y de decir y expresar tu verdad y de dónde vienes y que no te dé pena y que, como hace rato, pues sí, se fue la señal y tuvimos algunos problemas. Así es, así fue, así es perfecto. ¿Y qué pasaría si reconocieras que tu superpoder es ser tú? El de la proteína, tú lo hiciste, estoy viendo por acá. Sí, también, todas las fotos que les estoy mostrando son fotos que yo he hecho. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan, por favor, que lo más importante es creer en ti y estar seguro de quién eres y que cuando reconoces que tu propio poder y que tu superpoder es ser tú, que llegue un punto en el que la gente diga es que es por ser él o por ser ella o ella o como quieran. Y es como, wow, qué increíble que de pronto tu propia energía sea la que te abra la puerta. Porque, por ejemplo, todo lo que he hecho y todo lo que he trabajado y con quien he trabajado ha sido por la forma en cómo he llegado y cómo me he comunicado, independientemente de si era bueno o no al principio, independientemente de si soy bueno o no ahora. Entonces, yo creo que uno de mis más grandes retos, como me decían hace rato, pues fue encontrarme y encontrarme a mí como persona para poder ser este profesional que pueda transmitir a la gente como mi propia historia e inspirar a otros y al que les sirva adelante y al que no, no. Y entonces, ya casi para finalizar, ¿cuánto podrías crear si eres totalmente tú? Sin que te dé pena nada, sin que te digan puedes hacer esto o no lo puedes hacer. ¿Qué tan seguro puedes ser de quién eres? Para que entonces la gente vea mucho más allá y que contraten a un todo y no solo al fotógrafo o al diseñador, que contraten a la persona y a la esencia de la persona. ¿Cómo defines tu energía? Yo creo que al final del día mi energía es de muchas maneras, ¿no? Porque yo me puedo adaptar y siempre pregunto qué energía requiero ser en cada situación. Porque habrá momentos en los que requiera ser muy duro, muy estricto. Habrá otros en los que requiera ser como muy tranquilo, muy paciente. Entonces, yo creo que la energía de quién eres depende de con quién estés y el momento en el que estés. No me gustaría definirme como solo una energía porque puedo ser todo, como les dije hace rato. Entonces, más bien es preguntar qué se requiere en cada momento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué estoy haciendo para crearlo? Pero al principio les pregunté dónde estoy y dónde quiero estar. Pero ahora le agregué, ¿y qué estoy haciendo para crearlo? Porque muchas veces sí es bien padre decir, quiero estar allá, quiero estar acá. Pero ¿cuánto realmente tú estás dispuesta, dispuesto a hacer algo para conseguir eso? Porque estando acostados, pues no va a llegar lo que quieres, ¿verdad? O sea, está bien que somos seres infinitos delimitados y que podemos crear muchas cosas, pero también necesitas esta energía de estar dispuesto a hacerlo, ¿ok? Algo más por aquí dice, ¿es importante el ambiente en donde trabajes? Como lo que dices con la gente que te rodea o te desarrolles. Sí, claro que sí, por supuesto. Eso es súper, súper importante porque es lo que les decía, no solo se trata de ser bueno en el trabajo, se trata de ser un ser integral, ¿ok? Y pues bueno, por ahí, esos son mis consejos. Mi Instagram es alfonsoranza con Z y alfonsozamora con Z también, mi otro Instagram personal. Espero que se hayan quedado con algo. Si hay alguna duda, por aquí todavía estaremos en el Facebook respondiendo. Y como les decía hace rato, más que una conferencia sobre el fotógrafo o el diseñador quisiera transmitirles este mensaje de cuánto puedes tú creer en ti y darte cuenta que eres tan único que eso te lleve a crear lo que siempre quisiste. Entonces, pues por ahí hay alguna otra pregunta. Si tienen algún comentario por ahí en Facebook. ¿Cómo aprendiste a creer en ti mismo y en tu potencial? Pregunta Mariam. Pues mucho amor propio, la verdad. Al final del día fracasas y fracasas y de cada fracaso se aprende. Y entonces el hecho de ir a terapia también creo que es algo bien importante de mencionar y más hoy en día ir a terapia es súper, súper importante desde mi punto de vista para poder trabajar, como les decía, no solo esta parte profesional, sino también tu parte personal. ¿Alguna otra pregunta, algún consejo para los recién graduados de la carrera de diseño gráfico? Dice Brenda. Mi consejo es que, como les decía hace rato, pregunten. Hagan muchas preguntas. Pregúntense dónde quieren estar, hacia dónde quieren ir y qué requieren para hacer eso. Si quieres irte a estudiar al extranjero, como les decía hace rato, pues qué se necesita. Si te quieres venir a la Ciudad de México, donde desde mi punto de vista es una ciudad con muchas oportunidades, es qué necesito, qué requiero hacer, empezar a hacer desde ahorita ya fotografía, diseño, empezar a crear un blog, empezar a hacer un Instagram, empezar realmente a utilizar todas esas herramientas que la carrera de diseño gráfico nos dan y que eso para mí es algo bien importante justo de comunicar ahorita, que para mí ha sido mucho más fácil combinar mi carrera de fotógrafo porque también soy diseñador gráfico. Y entonces hoy en día todos sabemos que las redes sociales son súper importantes. Entonces empezar desde ya a crear tus redes, a crear tu contenido y no esperar a que, ay, cuando me llegue la cámara, ay, cuando tenga la computadora nueva, ay, cuando... No, porque al final del día empezar a hacer algo, incluso planear, escribir, bocetar, aterrizar ideas y demás. Ese es el consejo que yo les daría ahorita a los que van egresados de la carrera de diseño gráfico. ¿Cuál fue tu detonante para que te dieras cuenta de quién eres? Yo creo que justo cuando me llegó hace ya algunos años que empezaron a hablarme como para dar alguna conferencia o algo así, yo decía, ¿pero por qué me hablan a mí como les decía hace rato si no soy tan bueno? Entonces voltear a ver todo lo que hice y todo cuando me empezaron a decir, oye, necesitamos una presentación, que empecé a buscar todo y empezaba a googlear mi nombre y demás. Y yo dije, no, claro que sí he hecho muchas cosas y claro que tengo un largo camino recorrido y tengo muchas marcas con las que he trabajado y personas y demás. Dije, no puedo estar esperando que la gente defina cuánto valgo si yo no lo hago y cuánto puedo yo ser esta energía de valorarme y de amarme y de confiar tanto en mí que sea un reflejo para otras personas y que pase esto como invitarme a estas plataformas que desde mi punto de vista son súper importantes para los estudiantes a compartir esta historia de vida que tengo. Entonces ese ha de haber sido desde mi punto de vista el detonante que como que cuando ya me enfrenté a compartir mi historia y decir, no, claro que he hecho muchas cosas, fue cuando entonces empecé a creer mucho más en mí. ¿Qué consejos podrías proporcionarnos sobre la fotografía de producto? En general, Cintia, yo creo que el mayor consejo para la fotografía de producto de lo que sea de boda de personas es la luz, aprender a trabajar la luz. Ese para mí sería el mayor consejo. Fotos a animales, ¿cómo se te da? Pregunta Gabriel Santos. Justo hace poco hice unas fotos para una perrita y salía con su dueño y ella solita y demás. Entonces, al final del día, como les comentaba, cuando tú eres tú y empiezas a traer a tu vida gente que quiere trabajar contigo o que quiere que le hagas una foto, te van a llegar perros, te van a llegar hombres, mujeres, productos, de lo que sea. Y entonces tienes que estar preparado, como les decía hace rato, y para poder tomar esa oportunidad. Y también otra cosa es que es muy importante, puede ser todo, pero también se vale que tú digas yo soy experto en foto de producto o yo soy experto en foto de boda. Por ejemplo, yo antes hacía fotos de boda, ahorita ya no las he hecho porque prefiero hacer otro tipo de fotografía. Sin embargo, también fue algo que experimenté, ¿no? Como les decía, para que tú te des cuenta si te gusta algo o no te gusta, pues hay que hacerlo. Pues bueno, creo que por ahí ya están todas las preguntas. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, mis redes sociales, mándenme un mensaje directo, Alfonso Ramza o Alfonso Zamora con Z. Cualquier cosa, Alfonso Zamora guión bajo. Cualquier cosa, por ahí los estaré contactando también. Este ha sido el webinar Zerfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega. ¡Gracias!